Música Gracias a ustedes por seguir con nosotros al final Tenemos a Vergelen González y Pameli Hernández Gracias a ustedes por estar en este programa Ustedes son parte de... se congregan en una iglesia Me gustaría que le dijeran a la gente el motivo de su presencia aquí hoy Sí, gracias Edith, muy buenos días a toda tu audiencia Somos de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial Y estamos celebrando el 55 aniversario de nuestra iglesia Y hemos iniciado con el Festival de Proclamación de la Nueva Jerusalén A través de este festival estamos proclamando a toda América, verdad La existencia en la Biblia de Dios Madre Nosotros somos la Iglesia de Dios que creemos en la existencia de Dios Madre Y eso es lo que queremos llevar a todo el mundo, verdad Que ellos conozcan que en la República Dominicana existe la Iglesia de Dios Que cree en la existencia de Dios Madre testificada en la Biblia Así es, entonces este Festival de Proclamación La forma como está constituido es que desde el 13 de octubre Que iniciamos hasta el 26 de octubre Estamos visitando diferentes medios de comunicación Visitando espacios públicos con pancartas Dando a conocer el mensaje de que la Biblia testifica sobre la imagen femenina de Dios Entonces el objetivo de nuestra proclamación es despertar el interés de las personas En estudiar profundamente este tema Porque es polémico y diferente a lo que enseñan otras iglesias Por eso nosotros invitamos a las personas a coordinar con nosotros para conocer más sobre esto Para conocer pueden visitar la página de la iglesia que es watv.org Entonces ahí van a encontrar todos los fundamentos bíblicos de nuestra enseñanza Y si están interesados en visitar la iglesia ¿Cuántos años tiene la iglesia de ustedes? La iglesia en el país es establecida desde el 2009 Pero internacionalmente fue fundada en 1964 Entonces queremos que las personas se acerquen a nosotros para que puedan conocer sobre esto Aquí en Santo Domingo estamos ubicados en la calle Francia, número 45 en Gascue Bueno pues ya lo saben, entonces mucha suerte en su trabajo Buenos días por venir Dos mujeres dedicadas a la predicación Y bueno nosotros aquí que damos apertura a todas las voces Para que ellas pudieran dar también su mensaje Muchas gracias ATV es la página W-A-T-V Punto 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 Dígan si les gusta Y que ya saben que si lo están apoyando Y el próximo lunes tenemos una cita aquí de nuevo con ustedes Así que aquí nos vemos Buen fin de semana Punto 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 Insسبa Punto 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 Punto